En el sur de Cali están pasando cosas muy buenas en materia de desarrollo, tecnología e innovación con la Torre Empresarial Pance, propiedad del Centro de Negocios Holguin Strike Center en Cali, construida con altos estándares de sostenibilidad que la hacen amigable con el medio ambiente, siendo el primer campus de servicio y negocios en la ciudad, único en su género y el segundo en el país. Hicimos un recorrido con la gerente general Viviana Bacarat Quebet y esto fue lo que nos contó. Con esta nueva torre, que es la Torre Pance, que hace parte del Master Plan de Lines del Futuro, queremos enviarle un mensaje contundente a la ciudad de renovación, de cambio de Lines Freight Center. Actualmente somos el centro y el campus corporativo de negocios más grande del suroccidente colombiano, especializado en servicios de todo tipo profesionales y por supuesto teniendo una oferta de negocios y una oferta comercial muy importante. Lines del Futuro es un proyecto muy ambicioso, pues que envuelve los 54 mil millones de pesos que desarrollamos en esta nueva etapa en la expansión y unos 12 mil millones de pesos más. Este Lines del Futuro lo que contempla es precisamente la reforma a nivel de diseño, a nivel de estructura, a nivel de arquitectura de todas nuestras instalaciones, de las cinco torres empresariales y los 230 locales comerciales que tenemos y van a encontrar, pues obviamente uno, el Guinness renovado, bonito, nuevo, con diferentes temas para ofrecer y con toda la voluntad del servicio a disposición de nuestros visitantes. Pues actualmente estamos inaugurando precisamente esta torre que estamos aquí, que es la Torre Pance, la cual ya pueden venir a visitar, hay diferentes consultorios, cerca de 117 oficinas, clínicas como Reprotect, la Clínica del Sueño, empresas grandes internacionales como el DAVA, constructoras y entre otro clúster de también médicos muy importantes. Pero el Lines del Futuro sigue y sigue cerca de los próximos tres a cinco años, donde vamos a remodelar absolutamente los 97 mil metros que tenemos construidos en todo el centro comercial. Bueno, esa remodelación va a contar con zonas arquitectónicas importantes como remodelación de pisos, de cielos rasos, de fuentes, de plazoletas, de lobbies de las torres, vamos a tener modernización de equipos de movilidad vertical como ascensores nuevos, escaleras eléctricas nuevas, parqueaderos en una iluminación espectacular y también vamos a tener el desarrollo ambiental de uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora, que es el desarrollo de la energía solar a través de paneles en el centro comercial. Holguines nos invitó a ayudarlos en el desarrollo de un nuevo espacio de oficinas que empezara su plan de expansión y de renovación. Y a nosotros nos llamó la intención la idea, básicamente por la ubicación estratégica de Holguines y decidimos embarcarnos en esta aventura. Hicimos una relación comercial con Holguines muy sólida, muy buena, un gana-gana para ambos. Nosotros somos desarrolladores, es decir, conceptualizamos, estructuramos, gerenciamos y construimos nuestros proyectos. Somos expertos en proyectos comerciales, no hacemos nada de vivienda y hemos hecho proyectos en Cali, en Bogotá, en Santa Marta y en Barranquilla. Y con la experiencia que tenemos, pues vimos la oportunidad de, a partir de un diseño novedoso, contemporáneo, con unos elementos de valor, convencer al caleño que esto era un proyecto que valía la pena. Y logramos vender la totalidad del proyecto en 18 meses. Y hoy tener a nuestros copropietarios o a nuestros clientes, clientes de ProValor, copropietarios de Holguines, todos satisfechos y orgullosos del producto que les entregamos. Por ejemplo, un lobby corporativo. Nosotros no podemos intervenir las unidades privadas. El diseño interior, cada quien lo hace a su gusto, a su estilo o según su actividad económica. Pero donde nosotros sí podemos agregar valor y darle un estatus a las oficinas, es en, por ejemplo, un espacio del lobby. Entonces es un lobby generoso de 150 metros cuadrados, con altura y media, con materiales elegantes. Ahí hay un primer elemento. El segundo es la movilidad vertical. Tenemos cinco ascensores que garantizan una eficiente movilidad vertical de propietarios y visitantes. Tenemos unas baterías de baños comunes en cada piso para hacerle eficiente a las unidades más pequeñas sus metros cuadrados. Este espacio que estás parado atrás es cinco salas colaborativas para que la gente pueda tener dentro del mismo edificio unos espacios de reunión y atender sus temas corporativos por fuera de su oficina, pero dentro de su edificio. Un auditorio. Entonces, si usted tiene su empresa aquí, puede tener una capacitación con su equipo, o puede hacer un cóctel de lanzamiento de un producto, o puede hacer tantas cosas que le da un auditorio de 60 u 80 personas perfectamente habilitado. Después, por último, un diseño. ¿Cuántas oficinas tiene, perdón? 117 oficinas. ¿Cuántos piscos? Son siete pisos y tres sótanos, y en el total de oficinas lo componen cinco pisos. Cinco pisos de oficinas, dos pisos entre parqueaderos y locales comerciales. ¿Cómo se le inicia la componencia ambiental? Pues, básicamente, ventilación natural e iluminación natural en las áreas comunes, reutilización de algunas aguas para el riego de los jardines, y ya entrando en el proyecto de Holguines, un tema de generación de energía a través de energía fotovoltaica. Estamos trabajando de la mano de las diferentes secretarías con el municipio para poder generar impacto a nivel de infraestructura, a nivel vial, a nivel de empresas como Metro Cali, que realmente tienen un servicio hacia la comunidad. Entonces, van a ver cómo vamos a adoptar zonas verdes, cómo vamos a generar también un tema de infraestructura a través del boulevard y los andenes que tenemos externos a la calle, iluminación, seguridad, bahías de drop-off para taxis, para servicio público, y cómo ese acceso del público hacia el centro comercial va a ser mucho más elaborado y mucho más enriquecido en su diseño. ¡Suscríbete al canal!